Vamos a enlazarnos con Virgilio Gil hasta la montaña. ¿Cómo está la situación por allá? Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues comentarte que en la región de la montaña, las fuertes lluvias en la parte alta, Metlazono, Cochuapa, El Grande, Malinaltepec, Acatepec y Tlacuapa, hasta el momento no han reportado algún siniestro. Y bueno, en Tlapa de Comunfor, la lluvia de esta tarde fue moderada, sin novedad alguna hasta el momento. Las barrancas que provienen de la montaña alta, que se denomina Río Jale, pues esta desemboca aquí en Tlapa, no representa riesgo, ya que las fuertes lluvias hacen crecientes a este Río Jale, que pasa, que cruza justamente la mitad de Tlapa de Comunfor, y pues cuando llegan las fuertes lluvias, pues arrasan con vehículos, puestos de comercio, incluso personas. Pues hasta el momento no hay ninguna novedad en Tlapa, todo está en calma, y hasta el momento son lluvias moderadas. Esta es mi información hasta el momento. Virgilio, las autoridades de protección civil de allá de la localidad de Tlapa, de algunos otros municipios, están en coordinación con las autoridades estatales, están muy pendientes de haciendo operativos. ¿Cómo está la situación con ellos? Mira, hasta el momento en el libramiento de Tlapa, pues al no tener algunas señalizaciones que obviamente en estas fuertes lluvias que en los meses anteriores han ocasionado, pues solamente son los señalamientos y algunos baches que han causado pues algunas situaciones automovilistas. Ya en la región, en la parte alta, claro que sí están en coordinación. Hasta el momento no han reportado pues alguna fuente de barrancas. Aquí en la montaña se denomina bastante el tema de las barrancas, y esto incluye mucho a los pueblos y las comunidades, pues incluso llega a meterse hasta los zócalos, como el caso de Xalpacláhuac, Copanatoyac, que están a borde, a ras de estas barrancas que cruzan prácticamente sus pueblos. ¿Hay algún reporte sobre cortes de energía eléctrica, servicios de telefonía? ¿Todo está funcionando bien? No, la telefonía empezó por partes, por sectores, Huamuxitlán, Chihuahuetlán, Hualac y Olínalá. Es un sector que están unidos esos municipios y definitivamente ahí la señal de internet está muy mal. La señal de teléfonos vía celular también se encuentra en esa situación. Y el día de hoy en Tlapa difícilmente, y creo que hoy toman esta llamada, pues ya como algo extraordinario, porque sí estuvo fallando bastante la señal en esta parte de la zona montaña. Muy bien, pues vamos a estar en contacto. Muchas gracias a Virgilio Gil, quien es nuestro corresponsal en la región de la montaña. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.